¡Hey mi banda gamer! Bienvenidos y bienvenidas, les habló su amigo Alex y les traigo una noticia simplemente genial, una noticia estupenda, una noticia que nos va a llenar de muchísima alegría y entusiasmo a la banda fan de Gears Award Judgment. ¿Por qué? ¿Qué creen? Me enteré por medio de un suscriptor que no sé si precisamente hoy o ayer, no lo sé, salieron a la venta personajes que queríamos exclusivos de Gears Award Judgment. Así es, ¿por qué creen gamers? Que ya pueden encontrar en el bazar de Xbox Live a Marcus Joven, a Annie Astrod y a Dominic Santiago Joven. Ya podemos encontrar esos tres personajes en el bazar de Xbox Live. ¿Por cuánto creen? Por 160 points. ¡Yeah! Así es, por 160 points nada más. Yo creo que de algún modo está barato porque hubo gente que compró estos personajes de modo muy exclusivo por eBay, que por Mercado Libre, etc. Por hasta 200, 300, 400 pesos o más. Pero imagínense, 160 points por un personaje de estos. La verdad es que vale bastante la pena, está muy bien. Se me hace barato de algún modo. Y no duden que van a meter más personajes exclusivos o que creíamos que eran muy exclusivos para el bazar de Xbox Live. Entonces, 160 points por Marcus Joven, por Anya y por Dom están simplemente estupendos. La verdad es que está muy bien. Espero que les haya gustado esta información. Espero que les haya emocionado esta información como a mí. Y pues, por mi parte es todo. Y muy buena vibra, banda gamer. Bye. Chau.